Y a lo que se avecina a la puerta de la estina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en sus casas de agua marina van de sube contrabando Y donde va a probar un alma y se ve que a las de caña poseído por el limón de la tanda Que brille que lo conoce con cariño de la noche para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta Una cosa de brujería que lo cuente todo el día por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese pico de alegría la taparía profitarlo Y donde va a probar un alma y se ve que a las de caña poseído por el limón de la tanda Que brille que lo conoce con cariño de la noche para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la goza, y la canta Y la baila, y la canta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!